No tengas miedo, este es otro que le sacamos de campo, porque si llega este, este está complicado. Bueno, para la parte de Slavoj Zizek, después de estas imágenes tan sórdidas metidas en la camita del hotel, tenemos a cuatro compañeros para hablar sobre esta sección que titulamos El eterno retorno de Hegel, que ya estaba enterrida, o los dilemas del liderazgo político-filosófico, y para ello en este orden hablarán Ernesto Castro, Valerio Rocco, David Sanchez Susanos y Marcela Vélez, y por tanto les doy la palabra en intervenciones que hemos acordado que sean como de diez minutos. Bueno, es un placer regresar al campus de Canto Blanco y hablar aquí al lado de mi padre, en un lugar que fue donde precisamente él conoció a mi madre, y también fue el lugar donde hace yo siete años me matriculé por primera vez en la carrera de filosofía y donde hace tres me licencié. Es un doble placer, por mi parte, hablar aquí junto al profesor David Sanchez Susanos y al profesor Valerio Rocco, que me dieron clase alternativamente en primero y en cuarto de carrera y pueden dar fe de hasta qué punto esta carrera te cambia la vida, cambia también tu visión del mundo, porque yo entré en primero de carrera y David Sanchez Susanos lo puede constatar como un entusiasta de la estética que le interesaba la filosofía como una apoyatura, en todo caso, de la escritura poética más bien romántica que otra cosa, y Valerio puede también dar fe que cuando yo estaba terminando la carrera había dado un giro de 180 grados, de tal forma que lo único que me parecía interesante entonces era la filosofía del lenguaje analítica y en concreto la teoría de los designadores rígidos de Sol Kripke. Entonces, bueno, lo cual supuso además una conmoción dentro de mi familia porque cuando yo le dije a mi madre que me había vuelto filósofo analítico era prácticamente, prácticamente me quería deseredar, era peor que meterse en la yihad, ¿no? O sea, ser filósofo analítico realmente en mi casa es peor que ser un yihadista así que también es un terrible placer hablar sobre un filósofo tan poco analítico que tiene tan mala relación con la tradición analítica como es Hegel sobre todo a través de la visión de Slavok-Sisek dado que no se entiende para nada, digamos, el perfil académico y profesional de esta universidad sin la figura de este filósofo de Hegel y tampoco por seguir hablando de mí mismo, ¿no? como han hecho los ponentes previos tampoco se puede entender mi trayectoria académica sin la figura de Hegel del mismo modo que esa figura arquetípica de la chica que se vuelve atea después de entrar en un colegio de monjas yo también, digamos, que me volví y cuyo ateísmo de alguna forma se construye por contraposición a la religiosidad y a la piedad de esas monjitas pues yo también de alguna forma me volví un fanático de alguna forma de la filosofía analítica por contraposición o en diálogo o en disputa con el modelo más bien mainstream de filosofía continental que se da en esta facultad así que dado que el lema de la UNESCO es el de cómo aprender a vivir juntos yo creo que también esta facultad y esta universidad lo que se suele conocer como el estilo de la excursión de la filosofía en la universidad autónoma nos muestra otra forma de vivir juntos que es una forma de vivir polémica y constante discusión quisiera decir unas palabras antes de meterme al texto de Sisek sobre la cuestión del Día Mundial de la Filosofía celebrado por la UNESCO desde el año 2008 en torno a temáticas anuales que suelen estar pivotando en torno a la ideología esbozada por primera vez por el presidente de la República Islámica de Irán, Hatami acerca del diálogo de civilizaciones ese fue el tema concreto del segundo Día Mundial de la Filosofía en 2009, filosofía y el diálogo de civilizaciones en 2010 se trató el tema de diversidad cultural y aproximación de culturas y hoy, este año, la cuestión que está de fondo en el Día Mundial de la Filosofía es pluralidad de lenguajes y lugares de la filosofía ahora mismo, en paralelo a esta sesión que estamos aquí celebrando en la Autónoma supuestamente hay una mesa redonda en París donde dos de los temas principales son conocimiento y diseminación también una cosa muy derridiana del pensamiento filosófico de las culturas no occidentales especialmente a través de nuevas tecnologías y, un segundo tema importante también, la filosofía más allá del corralito académico utilizando nuevos lugares y formas en la página de la UNESCO se está haciendo uso permanentemente del término filosofía en el sentido mundano del término del mismo modo que la gente dice que hay que tomarse las cosas con mucha filosofía o sea, relajadamente y yo creo que lo que toca hacer sobre todo, digamos, en un contexto académico como es el nuestro es defender una filosofía en el sentido mundano, genérico, vulgar del término sino la filosofía académica que no es idéntica a la filosofía universitaria y a mi juicio, de hecho, históricamente se ha convertido en su opuesto en la medida en que la dinámica burocrática de las facultades de filosofía lleva a que se debe de todo en esa carrera a salvo filosofía propiamente dicho, esto es que la mayor parte de las asignaturas tengan un perfil doxográfico, de comentario histórico-filológico de un corpus bibliográfico además creado por autores que no tuvieron nada que ver con la universidad porque prácticamente todos los filósofos importantes salvo los escolásticos de la Edad Media que se tratan en la carrera de filosofía vivieron y trabajaron de espaldas a la universidad todos los filósofos modernos Descartes, Leibniz, Hume que fue bibliotecario etcétera, etcétera, no hablemos ya de Schopenhauer o del propio Nietzsche que les expulsan de la universidad etcétera, etcétera entonces, yo quisiera aquí reivindicar no la filosofía universitaria entendida como comentario doxográfico o historiográfico acerca de ese corpus bibliográfico sino en el sentido platónico del término la filosofía académica como aquella en la que para entrar uno tiene que saber geometría y por ese motivo la propuesta que yo quisiera elaborar o esbozar aquí, lanzar muy rápido en el Día Mundial de la Filosofía precisamente en la medida en que a mi juicio las facultades de filosofía están muy lejos de cumplir esa función de conocimiento segundo grado a partir de conocimientos primarios como puede ser la geometría o como puede ser la estética o como puede ser la historia del arte es recuperar la propuesta o la iniciativa que lanzó Manuel Sacristán precisamente contra el impresentable o polémica con el presentable que hemos visto previamente Gustavo Bueno que en el año 1978 también un año de mucho clamor estudiantil de cerrar todas las facultades de filosofía y que en todo caso la filosofía se convierta en un nivel de estudios de doctorado o de posgrado a partir de conocimientos de primer orden Bueno, ya entrando en el texto de Slavok Sisek lo que tiene interesante menos que nada es que como se ha repetido en la mayor parte de las reseñas que se han hecho del libro efectivamente estamos ante la obra magna de este autor del psicoanalista y filósofo esloveno que tiene tan solo a mi juicio tres libros comparables con este el primero de ellos es el libro con el que se dio a conocer el mundo anglosajón que además creó todo una línea de publicaciones dentro de la editorial Verso que es la editorial básicamente la editorial que traduce todos los textos de Sisek es como el departamento en España la sucursal de España de Verso el primer libro que publicó en el mundo anglosajón en inglés ya con treinta y tantos años fue el sublime objeto de la ideología que fue un intento a mi juicio bastante sistemático y riguroso comparado con textos luego posteriores de sintetizar el pensamiento lacaniano y la tradición post marxista una síntesis que no era tan obvia en el momento teniendo en cuenta digamos el perfil personal de Lacan que era más bien de tipo conservador luego hablaremos más adelante de la famosa frase que lanzó a los estudiantes de mayo del 68 en el contexto de la Universidad Parisina el otro libro también importante que ya supone una aproximación a un pensador moderno central como es Descartes sería el sujeto espinoso un libro escrito contra las filosofías del cuerpo a la manera de lesiana espinocista en la que vemos algo que se ha acentuado mucho más en lo que se viene llamando la izquierda lacaniana que es la recuperación de textos canónicos de la tradición moderna como facilitadores de una antología que estaría a pie de barricada que digamos una antología que reclamaría prácticamente la supresión permanente contra el status quo y así nos encontramos pues con Alain Badiou reivindicando permanentemente a la figura de Platón incluso indignándose ante la posibilidad de realizar seminarios acerca de Platón junto con Derrida esto es sabido hay anécdotas muy famosas al respecto de cómo Alain Badiou que se consideraba a sí mismo un filósofo de la tradición académica al que estamos mencionando no respetaba para nada a ese supuesto charlatán que era Derrida y del mismo modo es Lavoxisec que es un personaje más a caballo entre los Monty Python y Lacan pues es un personaje que digamos ha hecho popular un tipo de aproximación a la ideología del tipo lacaniano pero que también recupera en ese texto en el sujeto espinoso una teoría de la subjetividad cartesiana como ya he dicho contra Spinoza y contra Adelaide en concreto y por último el que yo creo que es el tercer el verdaderamente el gran libro ontológico de Slavoxisec que es Visión de paralaje donde desarrolla una ontología materialista y eléctrica donde ya no se trata de que el proceso mediador sea la función hegeliana sino simplemente un cambio o salto un shift que no implica digamos una subsunción y no implica digamos progreso en la solución de las contradicciones dialécticas en lo que tiene interesante este libro no voy a hablar mucho de la parte más doxográfica o filosófica o propiamente filosófica desde el punto de vista de la tradición continental del libro porque aquí hay expertos más que reconocidos en el tema digamos de Hegel del liberalismo alemán pero sí quisiera centrarme por lo menos en lo que es el prólogo que escribió Slavoxisec a la edición en castellano que es un prólogo escrito a DOC y que se titula de hecho Podemos con Hegel en el que Slavoxisec sin mencionar nunca nombres propios digamos del partido político en cuestión evidentemente está haciendo uso está digamos invocando a ese tabú a lo que está de fondo y en ese texto Podemos con Hegel que es un texto de dos páginas que puede sorprender mucho porque como he sabido no hace ninguna concesión a la gente que no esté familiarizada con el lenguaje lacaniano entonces empieza diciendo directamente que lo que necesitamos para hacer la revolución es un amo recuperando la famosa advocación de Lacan en mayo 68 donde le dijo vosotros como revolucionarios lo que queréis es un amo un amo con mayúscula que sería también el amo de la dialéctica del amo y es el esclavo en el capítulo cuarto de la terminología del espíritu pero que él interpreta también en términos de pues como una especie de mesías que nos llevaría más allá del contexto de preferencias y de expectativas en el que nos movemos y que nos haría ver digamos verdaderamente nuestros intereses pero no en la medida en que es un personaje altruista que se sacrifica por los demás sino en la medida en que tan solo sigue su propio deseo esa es la peculiaridad o la extrañeza con la que uno se enfrenta este prólogo en el que Hegel para para Sisek el paradigma del líder revolucionario contemporáneo no es nada más y nada menos anticapitalista estoy diciendo no es nada más y nada menos que Steve Jobs quien como sabéis no hacía encuestas para saber cuáles eran las preferencias de sus consumidores esto es algo que digamos heredó de Ford John Ford decía que no hacía encuestas perdón Henry Ford Henry Ford decía que no hacía encuestas para saber cuáles eran las preferencias de sus consumidores porque si le preguntas a una persona antes de digamos del lanzamiento del Ford T que tipo de medio transporte quiere te dirá que un caballo más veloz pero no se trata de ajustarte esas preferencias sino de crearlas y suscitarlas y del mismo modo pues Steve Jobs se habría convertido en el amo entre anticapitalista o contracapitalista o paracapitalista del mundo contemporáneo al momento en que nos crea la necesidad de tener todos esos objetos con la manzana mordida y de hecho por citar una frase concreta dice este es el modo en que funciona un auténtico amo no intenta adivinar lo que quiere la gente simplemente obedece su propio deseo de modo que es decisión del pueblo decidir si le seguirán es un modelo además de revolución liderada por un amo lacaniano que se parece mucho al modelo de la democracia democracia como mercado racional teorizado por Sumpeter así que cortando ya cortando ya bueno no digo nada más le paso la palabra a mis compañeros simplemente recalcar pues el placer que para mí supone regresar después de varios años de autoexilio impuesto a esta casa a mi alma mater como dicen los académicos de Estados Unidos bueno muchas gracias en primer lugar a los organizadores de estos actos del Día Mundial de la Filosofía es muy buena noticia ver además a tantos estudiantes y compañeros en la sala voy directamente al tema del libro que es el que nos convoca aquí ¿no? de Novi Sipsi Silemus yo a pesar de todo voy a intentar cumplirlo a ver si lo consigo y claro aquí esta es la vuelta la vuelta de Hegel es decir el libro de Zizek este menos que nada nos presenta este Hegel efectivamente como un reveno como este fantasma que vuelve a aparecer de una manera necesaria ya no es casual que en estos dos primeros libros que hemos comentado hoy Hegel haya vuelto de esta manera tan tan inapelable y además no solo la vuelta de Hegel sino esa vuelta de Hegel que es Lacan ¿no? en el sentido esa revolución o vuelta de Hegel esa vuelta de tuerca de Hegel que es Lacan sin la cual Zizek no consigue pensar una posibilidad emancipatoria y revolucionaria ¿no? hay un texto muy indicativo en la introducción del libro donde declaran el fin de esta obra de menos que nada donde dice el fin de menos que nada no es simplemente o no tan simplemente volver a Hegel pero más bien repetir Hegel en el sentido radical kierkegaardiano en la última década el trabajo teórico del partido troika como él lo llama ¿no? al que pertenezco junto con Mladen Dolar y Alenka Zupanchich ha tenido el eje Hegel-Lacan como su punto de referencia indeconstruible todo lo que hacíamos tenía como axioma por debajo a Hegel y Lacan leer a Hegel a través de Lacan y leer a Lacan a través de Hegel dice recientemente sin embargo algunas dificultades han sobrevenido ¿no? ¿a qué dificultades se refiere Zizek? pues está muy claro ¿no? una gran una nueva segunda incomprensión del pensamiento hegeliano es decir una malinterpretación un nuevo dogma acerca de cómo hay que leer a Hegel o qué significa Hegel ¿no? ciertos neomarxismos cierto pensamiento francés contemporáneo cierta también Italian Theory como se la llama ahora ¿no? Expósito, Agambe y tantos otros filósofos nos han presentado un Hegel marioneta contra el que luchaban digamos un Hegel de cartón-piedra para simplemente para luchar con él presentándonoslo de nuevo ¿no? como este filósofo de la totalidad este filósofo cerrado este filósofo reaccionario y lo que quiere hacer Zizek es revelarse contra esta presentación simplista y tremendamente injusta de Hegel y devolverle lo que puede ser su naturaleza emancipatoria y revolucionaria ¿no? Hegel es además lo dice de manera muy divertida Zizek es el mayor placer de la vida ¿no? como aquí nos hemos puesto ahí escatológicos hemos hablado de falos y de retretes y tal pues Hegel que es lo dice claramente Zizek es un buen polvo ¿no? es un buen polvo en el sentido de que él dice Hegel va a ser el centro de mi de mi de mi de mi articulación de mi libro y además hay dos capítulos un capítulo que viene antes que él llama la copa de antes y uno que viene después que se llama el cigarrillo de después que además se llaman así de verdad los los capítulos son el segundo y el tercer mayor placer de la vida respectivamente el primero se supone que es Hegel ¿no? entonces a mí me interesa mucho quizás me ha llamado tanto la atención en esas muchas reseñas de las que ha hablado Ernesto esa esa copa antes y ese cigarrillo después me ha llamado mucho la atención pero a mí sí que me ha gustado mucho porque la reconstrucción que hace Zizek del pensamiento previo de ese pensamiento que prepara el aprendimiento de Hegel es muy serio muy riguroso le devuelve al famoso trenecillo filosófico de Kant Fichte Schelling un gran peso y pone por ejemplo en conexión muy claramente a Kant con la física newtoniana a Fichte con el pensamiento de la revolución francesa y a Schelling con el pensamiento sobre el arte sobre la estética entonces cuando dice bueno dice pero Hegel no es simplemente el cuarto no es simplemente uno más esto parece casi el timeo de Platón donde está el cuarto cuando David no aparecía aquí todos pensamos que se había fugado pues dice no es simplemente cuatro filósofos sino que es tres más uno dice y que hace de Hegel algo digamos distinto a los otros tres filósofos pues dos cosas en primer lugar que es el filósofo del amor y en segundo lugar que es el filósofo del resto en qué sentido Hegel es el filósofo del amor bueno de un amor revolucional pues esta es una tradición clásica algo que a mí me gusta mucho repetir y que sí se reactualiza de una manera la verdad bastante rockera y musical y de hecho pues he tomado nota y yo mismo lo voy a presentar así en mis clases a mí me gusta mucho esta interpretación que hace Hegel del Pentecostés de esta fiesta en la que el espíritu baja y se hace comunidad entonces en el sentido de que ya el espíritu ya Dios no es nada fuera de la comunidad de creyentes ya no hay un Dios trascendente al que rezar sino que Dios se ha encarnado en esa que mainde en esa comunidad religiosa y dice Hegel haciendo verdad volviendo verdad esas palabras de Jesús antes de morir cuando dice cuando dos o más de vosotros estéis reunidos en mi nombre yo estaré entre vosotros este yo estaré entre vosotros no quiere decir yo estaré entre vosotros con una especie de cotilla a ver qué os decís sino de una manera ontológicamente más profunda yo seré el entre que hay entre vosotros yo no seré nada más que el vínculo el ir y venir que hay entre vosotros ese es el espíritu de Hegel entonces claro esto siempre cuando yo lo explico siempre causa un poco de emoción pero también un poco de querrancio ¿no? en cambio él lo presento de una manera mucho más divertida porque hace referencia a esta canción de los Wobblies con letra de Alfred Hiles de 1925 canción revolucionaria llamada Joe Hill donde el protagonista de la canción se encuentra con Joe Hill que es un minero que ha sido matado por los malos patrones del carbono del acero del cobre pero él está ahí sigue estando ahí a pesar de que le han matado entonces la estrofa que cita si sé que es esta dice los patronos del cobre te mataron Joe te fusilaron Joe le digo pero Hill niega se olvidaron de matar lo que sigue vivo Joe Hill nunca murió allí donde los obreros se organizen y vayan a la huelga allí estará Joe Hill ¿no? o sea cuando dos o más de vosotros se reúnan ahí estará Joe Hill ahí estará Cristo ahí estará quien sea ¿no? pero ahí estará el espíritu ¿no? entonces como os decía la pregunta de si sé que es esta ¿no? dice Hegel sigue siendo la cumbre del idealismo alemán todo esto pequeños cursos también es muy raro un libro que le dé tanta importancia a Hegel y al mismo tiempo reevalúe por ejemplo tanto la figura de Schering ¿no? es un libro hegeliano pero no por ello anti-scheringuiano y de hecho los palos que le mete a Dieter Hentrich por ejemplo en su menosprecio de la figura especulativa de Schering son muy interesantes ¿no? pero bueno cierro los cursos dice Hegel sigue siendo la cumbre del entero movimiento del idealismo alemán los cuatro no son iguales son tres más uno pero ¿por qué? ¿qué hace de Hegel un autor único? dice la premisa de este libro es que el pensamiento fundamental de Hegel no ha perdido nada de su poder hoy en día él Hegel es mucho más radical y una mayor amenaza para todo pensamiento metafísico que toda la todos los tópicos de antitotalidad de la contingencia la alteridad la heterogeneidad juntos ¿no? o sea Hegel sigue siendo una amenaza una amenaza para este pensamiento de la clausura de la cerrazón para todo pensamiento metafísico en ese sentido Hegel es presentado por Schietze como ese filósofo del resto ese filósofo que la verdad aquí también se ha hablado un poco de esta casa ¿no? es verdad del mainstream como se ha dicho y es verdad que aquí el Hegel que en muy buena medida se ha estudiado se ha trabajado ha sido un filósofo un Hegel muy en este sentido ¿no? un Hegel en el que cuando nosotros leemos los tres silogismos que cierran la enciclopedia lo que siempre se ha destacado aquí es que el tercer silogismo queda abierto por el lado de la naturaleza queda desfondado por el lado de la naturaleza hay un resto natural inasimilable para el concepto hay siempre una un resto un pozo ¿no? que puede ser la injusticia la sangre la tierra la mierda de lo que estamos aquí con esta ¿no? que siempre se revelará a ese intento del concepto por dominearlo y esa también es la feliz desgracia de la filosofía porque efectivamente si consiguiera dominearlo pues sería un cierre totalizante indeseable que conduciría a un cierto totalitarismo entonces con ejemplos a veces un poco raros como el ejemplo de los kulaki y los subkulaki estos campesinos rusos para los que no se encontraba una denominación clara ¿no? Zizek habla de esta idea del resto inasimilable para todo género por lo tanto que no es posible subsumir en una categoría superior que es refractario el pensamiento y que siempre está operando detrás de la filosofía de Hegel lo último creo muy importante bueno resumir un libro de mil páginas en diez minutos es una tarea hercúlea ¿no? pero realmente a mí lo que me interesa aparte de lo que ya ha comentado Ernesto está este Podemos con Hegel las posibilidades emancipatorias revolucionarias que ve Zizek Zizek en la en el concepto hegeliano de rabble como lo llama él de multitud ¿no? algo que por cierto también está presente en textos del joven Hegel un texto muy importante como que los magistrados sean elegidos por el pueblo un texto de la época de Frankfurt que Zizek no cita donde aparece ahí también este fenómeno bueno en fin el caso es que hay es que si no se me voy a enrollar ¿no? es muy importante yo creo las críticas también que hace Zizek a determinados movimientos como el 15M Occupy Wall Street y este tipo de cosas ¿no? muy en la línea de lo que aquí también se ha discutido en seminarios en congresos que hemos hecho recientemente porque según Zizek es posible a través de Hegel denunciar en algunos de estos movimientos el riesgo de lo que él llama de lo que se puede llamar la negatividad abstracta ¿no? yo he llamado también esto la estrategia de la retirada él lo ejemplifica también con la idea de Bartleby lo teníamos ahí en la camiseta antes que había puesto Fernando ¿no? preferiría no hacerlo es decir el hecho de que muchos de estos movimientos nacen al principio como movimientos meramente negativos y rechazan toda posibilidad de organización y de adopción de tesis positivas y sustantivas ¿no? dice Zizek en los términos de Occupy Wall Street los protestadores lo tengo aquí en inglés ¿no? los que protestan no están diciendo solo lo que no quieren hacer o no deberían solo lo que no quieren hacer ¿no? tenemos un largo camino adelante y muy pronto tendremos que hacernos preguntas muy difíciles no sobre lo que no queremos sino sobre lo que queremos ¿qué formas de organización social pueden reemplazar al capitalismo actualmente existente? ¿qué tipo de líderes necesitamos? y ¿qué órganos? incluidos los del control y los de la represión las alternativas del siglo XIX claramente no funcionaron pero aunque es emocionante estar ahí con el thrilling ¿no? de la organización horizontal de las masas que protestan sin embargo tenemos que hacer consolidar esto en debates sobre estos nuevos master signifiers ¿no? estos significantes del amo como decía antes Ernesto también en preguntas concretas a la vieja pregunta en respuestas concretas a la vieja pregunta lignista ¿qué debe hacerse? ¿qué se debe hacer? ¿qué debe ser hecho? y el rol de los intelectuales y con esto concluyo ¿cuál debe ser? pues un rol que yo creo que debe ser efectivamente el rol de la filosofía ¿no? eh cito de nuevo a Xise Claude de Vistros escribió que la prohibición del incesto no es una pregunta un enigma sino una respuesta a una pregunta que no conocemos deberíamos tratar las demandas de las protestas de Wall Street de una manera semejante los intelectuales no deberían tomarlas como demandas como preguntas para los que ellos deberían dar respuestas claras programas sobre lo que hay que hacer son más bien respuestas y los intelectuales deben proponer las preguntas a las que estas son respuestas yo creo que si algo caracteriza la filosofía más allá del cliché es justamente esta idea de formular de una manera correcta de una manera clara también de una manera radical y crítica las preguntas que pueden vertebrar nuestra búsqueda de una sociedad más igualitaria más libre más justa y creo que el libro de Xisek en su recuperación de Hegel lleva a cabo esta función de una manera admirable por eso es un libro importante y por eso me alegra haber podido hablar de ello hoy aquí muchas gracias ahora le pasaremos la palabra a Marcela bueno muchas gracias buenos días a todos es difícil hablar en diez minutos de un libro de mil páginas entonces lo que me gustaría aportar es un poco esclarecer qué significa el título menos que nada que en principio parece bastante llamativo entonces bueno como ya se ha dicho la intención de Xisek es hacer una relectura de Hegel tamizada por Lacan y que en el fondo sería su propia lectura entonces quiero ver en qué consiste a rasgos generales esa lectura de Hegel y ponerla un poco en relación con las ideas que nos ha señalado Ernesto al principio sobre el papel que asigna si seca podemos en este pensamiento o en esa actualidad del pensamiento hegeliano en términos políticos si se parte de una distinción para él hoy en día la filosofía se puede resumir en dos grandes ramas por un lado tendríamos una especie de materialismo democrático lo llama que sería el que se encargaría de los cuerpos del lenguaje y en el fondo de las ciencias particulares como compartimentos estancos por otro lado está la dialéctica materialista lógicamente la que él defiende que además de ocuparse de esos cuerpos y lenguajes estaría buscando esa verdad con mayúsculas que es una idea de la filosofía que entendía que como el saber como totalidad bueno las perspectivas del mundo que ofrecen estas dos formas filosóficas ambas son distorsionadas pero es una distorsión distinta es decir si miramos el mundo a través de distintas ciencias particulares tendríamos una realidad distorsionada por una suma de distorsiones mientras que una dialéctica materialista vería una verdad completa y que comenzaría esta distorsión al incluir la negatividad en la realidad es decir la propuesta según entiendo yo de Sisek es que en esta razón humana hay un vacío hay un hueco hay una carencia ontológica hay una negatividad y es necesario entender este hecho esta sin razón de la razón para poder aceptar y comprender a la razón esto significa entonces para Sisek que como señalaba ahora Valerio respecto al ejemplo de los Kulabi en el proceso de determinación desde un universal refiriéndonos a la filosofía hegeliana desde un universal hacia un particular ese proceso de determinación digamos del género no es un proceso infinito sino que tiene un límite y ese límite viene dado por el resto por esa filosofía del resto que es un resto excremental que sería la parte de la no parte sería la sin razón de la razón este testimonio en definitiva lo que nos interesa de una manera política es que muestra que la realidad está constituida por un vacío que le es propio y que fundamenta también la realidad de una manera abstracta podemos decir que abre la posibilidad realidad pero de una manera política la lectura como veremos de Sisek es que abre la posibilidad de futuro y elimina una lectura de Hegel como filósofo totalitarista o sea de un pensamiento totalizador elimina la necesidad histórica digamos bueno aquí podríamos ir entonces a la interpretación del título si vemos que existe un vacío ontológico que fundamenta la realidad entender ese menos que nada significa ser aceptar que hay algo más ese algo más puede ser o bien una especie de vacío que va más allá de lo inexistente sería una nada que caería por el lado de la inexistencia o bien podría ser un vacío podría ser lo que está al lado de la nada pero por la parte de la existencia es decir sería un poco menos que nada sería como una casi nada que ya nos llevaría a una distinción entre lo que todavía permanece como una sustancia o lo que sería inexistencia lo importante entonces es que este menos que nada Hegeliano interpretado por Sisek apunta a un futuro que promete esa desaparición de la necesidad y permite entonces una especie de espacio como un sí o como una afirmación abierta en conclusión ese vacío ontológico sería una apertura al futuro en la cual se instalaría el sujeto revolucionario que defiende Sisek como una especie de turba que se podría recordar a la multitud de Negri sin llegar a ser esa inmensa mayoría del 99% sino que serían los marginados del todo social entonces en esta lectura rápida y sintética de el Hegel de Sisek si volvemos al prólogo en el que nos establece la necesidad de un nuevo amo la pregunta que me queda a mí es si esa turba si ese sujeto revolucionario que encuentra Sisek después de su relectura hegeliana es en efecto Podemos porque el prólogo que abre el libro y que dedica Podemos ¿se ha cortado o qué? ¿ahora? 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 ¿el prólogo que dedica? ¿el prólogo termina diciendo que Podemos es la única esperanza que se presenta que se presenta como la turba o el sujeto revolucionario que nos queda en el fondo y en contra del optimismo con el que el profesor la propuesta de Sisek también se queda en esa nada ¿no? el resto que él ha encontrado es un resto que se fundamenta sobre la nada y y que no ofrece alternativa y por lo tanto la desde mi perspectiva la posibilidad revolucionaria es nada en fin muchas gracias David bueno buenos días o tardes a todos es un placer que estéis aquí para mí es un placer estar en esta mesa en el en el día de la filosofía y bueno lo que plantearé a continuación se han dicho cosas muy interesantes en esta mesa y en la anterior y no sé qué significa el día de la filosofía que todo el mundo hable y nadie escuche o que todo el mundo espere a que hable el otro espere su turno no sé bueno igual tenemos que hablar entre nosotros otro día que no sea el día de la filosofía pero esto me lleva a decir que lo que voy a plantear a continuación son preguntas ejercicios de de subrayado hipótesis de lectura en cualquier caso y que lo hago de un modo complementario a lo que a lo que han expuesto mis compañeros bueno yo creo que habría que creo que habría que juzgar o hablar de Sisek lo que voy a hacer al menos como efecto o como síntoma ¿no? de que es efecto Sisek o de que es síntoma o que efectos tiene Sisek ¿no? hay una hay una frase de Sisek y lo siento porque yo si hablo de Sisek en mis clases incluso a veces recomiendo algún libro hay una frase de Sisek que dice algo parecido a que nos ha pasado para que para que Sisek se haya convertido en una gran intelectual ¿no? ¿qué ha pasado al mundo? para que Sisek se haya convertido en una gran intelectual yo creo que habría que preguntarse también ¿qué nos ha pasado para que Sisek sea el filósofo más célebre? ¿no? ¿qué nos ha pasado? el nos a la universidad que a veces no es exactamente coincidente con la academia a la filosofía o al mundo ¿no? ¿qué le ha pasado al mundo? para que Sisek sea el filósofo más célebre bueno, yo creo que esa fama esa celebridad distorsiona distorsiona la recepción de Sisek y como esto es un proceso dialéctico que creo que es algo de lo que hay que hablar o intentar mencionar al final distorsiona también la propia producción de Sisek ¿no? afecta a su recepción y a su producción esta no es la buena la foto anterior era la que me valía ¿no? de Sisek en camiseta bueno, cualquiera de Asis en camiseta claro, ¿qué quiere hacer Sisek? Sisek hipótesis de lectura Sisek quiere ser el barufaker de la filosofía ¿no? ¿es Sisek nuestro barufaker? ¿necesitamos un barufaker? bueno ¿qué es una analogía? ¿no? Sisek es a barufaker lo que la filosofía esa bueno, dejo de esa incógnita hay que apuntarse a un gimnasio y comprarse una moto Sisek ¿no? bueno creo que la fama distorsiona distorsiona lo que de valioso tiene Sisek o la filosofía ¿no? yo creo que Sisek es un producto genuinamente académico no necesariamente universitario pero creo que es un producto genuinamente académico que practica un extraño género que se ha convertido extrañamente convencional ¿no? el ensayo académico y bueno cuatro notas a propósito del género ¿no? los efectos de los que iba a hablar son bueno de forma y de contenido también desde el punto de vista de la forma el género que practica Sisek que es un producto genuinamente académico está marcado por la arbitrariedad está marcado por la arbitrariedad está marcado por un uso saturado condensado de la erudición que a veces incurre en la parodia el estilo como decía es un estilo abigarrado y la cuarta característica es el sentido del humor ¿no? el uso del sentido del humor estas cuatro cosas son un producto genuinamente académico lo del sentido del humor es omnipresente en casi cualquiera de sus obras por cierto estas cuatro cosas no están reinidas con el rigor y esto trataré de devolver al final ¿no? escuchando lo que decía Ernesto Marcelo y Valerio cuando Valerio decía plantea con bastante rigor a pesar de su heterodoxia Marcela considero los antecedentes de Hegel ¿no? y lo sitúa en esa esa compañía de esos cuatro no lo sé porque no lo he leído en castellano esto lo leo siempre en inglés al menos en inglés se refiere a esos cuatro no sé si os acordáis como The Gang Four ¿no? la banda de los cuatro o que puede ser bueno los cuatro que atracan un furgón los cuatro entonces es bastante gracioso el libro empieza hablando de está haciendo una distinción bastante precisa pero relevante el libro engancha ¿eh? el libro de Sisek sobre Hegel este si lo habéis leído si lo habéis empezado al menos empieza hablando insisto no sé cómo se traduce al castellano pero bueno acerca de diferentes clases de idiotas ¿no? de la idiocia de la imbecilidad y demás y es muy interesante porque tiene que ver con algo que practica Sisek y que de lo cual no sé si nos podemos liberar nosotros solos y es el arte de leer entre líneas todos esos idiotas están relacionados con la manera en que leen el lenguaje ¿no? y hay un tipo de idiota que es el Sisek al principio de imbécil que es aquel que se toma en serio las cosas y que cuando va a Nueva York le pregunta al camarero ¿qué tal? como cuando nosotros nos preguntamos ¿qué tal? y hay un tipo de idiota que responde oye pues me encuentro mal y entonces la gente cuando respondes a una pregunta pues te mira raro ¿no? te mira este imbécil no se ha enterado entonces ya dice bueno cuando tú aprendes a relacionarte con el lenguaje entiendes que siempre hay algo debajo ¿no? creo que no nos podemos o no nos hemos librado todavía de ese arte de leer entre líneas y qué significa para la filosofía y para el mundo ¿no? que podemos relacionar con un antecedente muy de la casa también de la escuela de la sospecha los maestros de la sospecha o con algo hay un ensayo de Leo Strauss también interesante que se llama en inglés la persecución y el arte de la escritura la persecución y el arte de la escritura relaciona la censura con el arte de escribir entre líneas que es indisociable del leer entre líneas ¿no? esto bueno respecto al género y al efecto Sisek ¿no? y qué significa que Sisek sea tan famoso respecto al contenido y a su posición de lectura también se ha señalado aquí ¿no? Sisek vive en una intersección de la que no sé si podemos y no sé si debemos prescindir ¿no? marxismo, psicoanálisis, pues estructuralismo ¿no? psicoanálisis fundamentalmente esto ha llegado ya a sobreentenderse de orientación lacaniana que es mucho sobreentender ¿no? Sisek habla desde ahí y eso bueno permitiría juzgarle desde un sitio u otro Sisek o el efecto Sisek ha contribuido entre otras cosas ¿no? distorsionado por su celebridad a bueno no sé si poner de moda o a subrayar determinados aspectos que a mí me parecen muy interesantes primero la invitación a repensar el modo de producción capitalista o el capitalismo en su caso vinculándolo a lo real lacaniano o dicho de otro modo puede ofrecernos el psicoanálisis herramientas de diagnóstico esta vez no necesariamente terapéuticas para individuos sino para nosotros como sociedad hay un campo en mi opinión fecundísimo Sisek se ha ocupado también de algo me parece muy interesante y muy relevante como es la noción de ideología no solo la obra que mencionaba Ernesto que a veces funciona como un remedio de las mitologías de Barthes por cierto lo que hace ahí Sisek sino una compilación bastante académica sobre todo para ser Sisek sobre el concepto de ideología en la que tiene un prólogo de introducción bastante valioso y luego hay intervenciones de Boutier y demás me parece muy interesante y también Hegel entre otros temas que ha contribuido a subrayar claro a propósito de Hegel también se pueden decir muchas cosas y se han apuntado aquí al menos alguna de las que más me interesa sobre todo Marcela que uso hace de Hegel Sisek por qué habla de Hegel o por qué hablar de Hegel cuál es la actualidad o la vigencia de Hegel en clave política si es en clave política y con una determinada orientación creo que el juicio o el proceso como queráis a Sisek ha de ser realizado desde el punto de vista instrumental ¿sirve realmente esto? esto en parte se ha enunciado ya hace juraría dos veranos por parte de Noam Chomsky un debate virtual con Sisek y con Foucault ¿no? sigue el carácter pienso en Foucault también si los textos tienen que ser una caja de herramientas esto es Foucault que también vendrá después ¿no? vamos a ver para qué sirven y si vuestra intención es política decía Chomsky para qué han escribido ¿no? bueno eso queda ahí abierto hay un aspecto también ambivalente en el uso de Hegel ¿no? el uso de Hegel y esto lo que le pasa a Sisek como síntoma creo que no le pasa solo a Sisek lo que nos pasa a todos nos puede pasar a todos ¿no? el uso que se hace de Hegel es genuino es decir se acude a Hegel como el lugar más interesante para pensar o intervenir en un aspecto de la realidad o de la contemporaneidad o a veces también se acude o se reivindica a Hegel para afianzar la propia posición dentro de determinado discurso académico porque Hegel es el centro del canon ¿no? bueno eso bueno creo que hay que tenerlo hay que tenerlo en cuenta porque se puede incurrir en prácticas profundamente antifilosóficas y a veces es un a veces la filosofía es un estorbo al pensamiento y esto lo decía alguien no sé tan poco sospechoso o tan sospechoso como Heidegger ¿no? bueno yo creo que esta ambivalencia hay que planteársela también ¿no? creo que Hegel es muy interesante lo que no sé si hay que leer a Hegel o hay que escribir un libro de mil páginas sobre Hegel no lo sé cuando se necesita reivindicar algo escribiendo mil páginas ¿qué pasa con ese algo? digo por lo de las campanas y el funeral cuando se instituyen días de la mujer de la filosofía o del váter ¿qué pasa no? ¿qué nos está pasando? Hegel digo es un es un filósofo que aporta muchas cosas y yo creo que habría que leerlo y luego a lo mejor escribir sobre Hegel y luego a lo mejor ver si tengo un rendimiento político pero en principio basta leer porque esto va de leer libros también a lo mejor sí que es verdad que es el mayor placer de la vida ¿no? que son los filósofos gente tan rara que considera que el mayor placer de la vida es leer bueno pues ya no le digo ya le hablo un poco ya no en las parafilias no entro del todo a propósito de Hegel hay cuestiones interesantes por abrir el campo si este es el día de la filosofía ¿no? la introducción prólogo de la femenología del espíritu que me parece un texto capital por cierto para el pensamiento contemporáneo se dice cosas muy interesantes acerca de la filosofía y el arte de hacer preguntas el arte de plantear ciertas respuestas ahí se dicen cosas como que lo que mide realmente es un planteamiento filosófico o no por lo de la respuesta y pensar la dialéctica es el tipo de respuestas que genera ¿no? si os acordáis de ese texto es una obra oculta de Hegel viene más o menos a decir que la filosofía no debe ser un concurso de televisión o no que no debe plantear preguntas que se respondan con un sí o un no la filosofía no es eso viene a decir también que la filosofía tiene que tratar de pensar la estructura que hace que cambie lo que cambie Hegel es aquel que hace intervenir ¿no? que trae la historia a la filosofía lo cual entre otras cosas para los lectores los epígonos de Hegel y por cierto los demás creo que significa que habría que considerar las categorías de Hegel como históricas y las categorías de Marx como históricas porque si lo que hay que hacer y esto es Hegel también pero en otro texto no en esas consideraciones acerca del derecho y demás dice y esto es fantástico ¿no? que para ser filósofo que la filosofía lo que tiene que hacer es tratar de someter su propio tiempo a concepto ¿no? tratar de pensar el presente y someterlo conceptualmente pues en ese uso instrumental o no de Hegel es un filósofo del siglo XIX de la mejor herramienta para pensar el 15M bueno no tengo la respuesta pero creo que es una pregunta que deberíamos hacer Hegel es es alguien que plantea y voy terminando una cuestión supongo que no para resolver aquí pero por vincularlo con Derrida y con Foucault ¿no? y y que ha anunciado Jorge también ¿no? Hegel inaugura una manera de hacer frente a la contradicción el papel que juega la contradicción en el discurso filosófico es clave para que pensemos la filosofía ¿no? y ahí me interesa muchísimo ¿no? quien me lo subrayó a mí fue la diferencia entre la deconstrucción y la dialéctica en función de la contradicción ¿estamos dispuestos a admitir como discurso filosófico un discurso que tolere la contradicción sí o no? eso separa muchas cosas dentro de todos a los analíticos de los continitales y luego dentro de los que asumen que se puede trabajar con la contradicción una es la estrategia de la deconstrucción y otra es la estrategia de la dialéctica ¿no? eso me parece un campo un territorio muy fecundo para para pensarlo ¿no? y por por ir terminando también con con preguntas ¿no? le devuelvo no sé el favor el saludo el beso el abrazo a a Jorge y hablando de Borges que también ha salido por aquí ¿no? le juraría haberle visto antes junto a Derrida Borges hablando de Pou que para él era quien inaugura toda una tradición de literatura que es el género policial que inaugura una manera de leer que es el arte de leer entre líneas del que no podemos escapar al parecer los filósofos resumiendo el argumento de Pou decía Borges de que hablan dos tipos por cierto en las calles de París por la noche cuando están desiertas ¿no? de filosofía hablan de filosofía de que hablan dos tipos un martes por la noche en el parking desierto de la autónoma Jorge José Emilio y yo ¿no? pero de filosofía y entonces Jorge me subrayó una pregunta que aparece en Black Derrida y es la filosofía es también el arte de convertirse o de convertir lo que son aparentes respuestas por un poco darle no sé darle la vuelta no decirlo de otro modo que decía Valeria me parece muy interesante la filosofía consiste en el arte de convertir las respuestas aparentes en preguntas por descubrir ¿no? en ese arte pericial de descubrir cuál es la pregunta que subyace a esto que parece una respuesta o a lo evidente por sí mismo ¿no? que era el enemigo capital de Vartes la pregunta interesante para Derrida a propósito de Hegel en Black una de ellas Jorge era Hegel sabía bailar sabía bailar Hegel es una pregunta medio en serio medio en broma pero es una pregunta muy muy seria yo creo que es la que hay que tener en cuenta y una pregunta disfrazada de exhortación es también la que aparece al principio del crepúsculo de los cielos una obra de Nietzsche que dice en tiempos tan sombríos el verdadero reto consiste en sonreír el verdadero reto consiste en sonreír yo creo que somos gente muy rara y que cada vez va entrando más gente entonces es cada vez hay más gente más rara que está convocada o así como el día de la filosofía eso tiene que ver con el placer de la lectura con modos de leer yo creo que hay que leer pero hay que leer siempre que proporcione placer y esto creo que no está reñido con el rigor leer es bien leer es bien gracias con el cartel que nos diseñó Marcela seleccionamos un fragmento de adorno y aquí sí que no voy a dejar pasar el diamante de la filosofía sin citar una debilidad que es la de adorno en la que dice que si la filosofía todavía es necesaria todavía es necesaria lo será o como ha sido siempre como crítica como resistencia contra la heteronomía en expansión o como el intento impotente del pensamiento de adueñarse de sí mismo y acusar a la mitología y a la adaptación resignada de que son falsas de acuerdo con su propio criterio mientras no la prohíban como en la Atenas cristianizada de la antigüedad tardía la filosofía tiene que proporcionar un refugio a la libertad bueno, tomamos esa frase de un libro que se titula filosofía y superstición aquí estaba recogido de un texto maravilloso que abre este libro que se titula justificación de la filosofía en el que yo me acabo de dar cuenta al verlo que pone 1984 que es el año en el que leí esto es decir, ya hace pues treinta y tantos años cuando estábamos juntos ¿verdad? empezando la carrera de filosofía en el segundo texto del libro se titula ¿Cómo leer a Hegel lo oscuro? precisamente y dice que la resistencia a las grandes obras sistemáticas de Hegel especialmente la ciencia analógica y vamos a tener a alguien que se pelea con eso oponen a la comprensión son cualitativamente inversas a ciertos textos mal famados que nunca deberían leerse Hegel es ciertamente el único con el que de vez en cuando no se sabe ni se puede averiguar de forma concluyente de qué habla en definitiva de qué se está hablando nada está garantizado ni siquiera empezar semejante averiguación bueno, que aquí los cuatro colegas hayan abordado este tocho de mil páginas para explicarlo en diez minutos entra en el récord Guinness y nos pone en esta perspectiva de cómo leer a Hegel el oscuro en tiempos oscuros como decía David tratando de encontrar también un resquicio de libertad a mí se me está haciendo la cosa más suave de lo que pensaba por tanto dado que vamos con precisión de relojero pues damos paso al siguiente o paramos bueno, he visto un gesto ¿hacemos un break o? ok, hacemos un break de cinco minutos para tomarse un café y retornamos pero no sé si me gustaron los brazos y al final creo que he hecho una cosa distinta la que te hallaste